¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a elaborar esta borla de tres colores. Miren qué bonita se ve, miren qué chula está y es bastante fácil de hacer. Bien, lo primero que vamos a hacer para elaborar esta borlita es, vamos a hacer, como bien sabemos, tres borlas en diferentes grosores. En este caso, miren, yo tengo esta que es la verde como aguacate, que es la que está en el medio. Esta tiene 200 vueltas, le voy a decir ahora. Esta es la parte de abajo, es la verde clara. Esta tiene 250 vueltas. Y acá yo tengo, en este libro que estoy utilizando, no se fijen en que el libro no tiene portada, pero es que mi bebé hizo de las de él y se la arrancó. Bien, miren, este libro tiene 16 centímetros y medio de acá a acá. Entonces, yo acá he dado 150 vueltas, nada más, porque esta es la parte de arriba. Esta es la parte de arriba de la borla y es la que tiene menos grosor. Acá tiene 150, 200 y 250. La vamos a ir aumentando o disminuyendo de 50 en 50. Bien, ya luego que yo haya dado 150 vueltas y la tenga de esta manera, yo simplemente con mi tijera voy a cortar como hemos hecho para hacer las demás borlas y simplemente voy a ir doblando. Bien, yo corté y acá voy a doblar a la mitad. Vamos a cortar nuevamente y vamos a doblar nuevamente a la mitad. Solamente vamos a doblar solamente dos veces, una vez y ahora la segunda vez, a la mitad ambas. Entonces, luego que yo la tenga acá, vamos a organizarla un poquito, voy a doblar nuevamente a la mitad. Y de esta manera le tiene que quedar. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Con mi hilo, de igual manera, voy a envolver mi borlita a una distancia prudente. ¿Ven? Voy a envolver mi borlita y voy a hacer unos nuditos. Este video es bastante cortito, es bastante fácil. Esta es la técnica de la borla de tres colores o degradada. Y ya luego le haremos el completivo con un arete. Ya ustedes verán. Pero por ahora quiero que aprendan esto, hacer estas borlas para que puedan hacer sus bisuterías. Bien, por acá ya yo tengo mi borlita. Voy a cortar los excedentes de hilo. Y simplemente voy, como siempre, a utilizar un cepillo de cabello para peinarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, chicas. Ya que la tengamos de esta manera, yo simplemente voy a cortar el excedente de hilo a una distancia prudente, solamente para quitar el exceso. Pueden medirlo con la borla anterior, aunque yo les aconsejo que antes de hacerla, simplemente corten todas las borlas y después lo hagan. Miren, yo acá lo voy a hacer al ojo, porque ya yo tengo más o menos una medida. Y simplemente voy a cortar el excedente. Deben cortar lo que quede lo más derecho posible. Vuelven y la peinan. Y cortan cualquier exceso. Y listo. Bien, cuando ya yo tenga aquí mis tres borlas, si ustedes se fijan, una vez más van disminuyendo el tamaño. ¿Ven? Cuando ya la conectemos, van a quedar así. ¿Ven? Va a quedar degradado el tamaño. Cuando la conectemos acá, va a quedar así en degradación de tamaño. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que tengamos nuestra borla de esta manera, yo la voy a abrir en el centro. La voy a abrir en el centro, que quede bien en el centro. De esta manera. ¿Ven? Entonces, yo voy a utilizar una aguja ya enhebrada con hilo. Un hilo doble. ¿Ven? Y voy a tomar una perlita número cuatro. Mirenla acá. Una perla número cuatro. Voy a pasar mi aguja con mi hilo. Voy a dejar un pequeño excedente. No tiene que ser mucho hilo, porque ya solamente es para el cierre. Voy a pasar nuevamente por dentro de la perla. ¿Ven? Y voy a hacer unos nuditos simples. Esto es para trabajar esta borla. Este tipo de borla. Que hacemos esto. Ya que yo tenga mi perla colocada al final de mi hilo. Yo simplemente, con mi aguja, voy a pasar por dentro de mi borla y voy a salir por la partecita de arriba. ¿Ven? De esta manera. Voy a entrar mi perlita. Y que me quede simplemente en el centro. ¿Ven? De esta manera. Pero antes de eso, yo voy a ponerle con un poco de silicón para que esto no se mueva. Mi trabajo no se mueva y se quede perfectamente ahí. Yo le voy a poner un punto de silicón en el centro. Y ahora sí, vamos a colocar nuestra perlita. Luego que hagamos esto, vamos a cerrar nuestra borla. Vamos a peinar un poquito. Cualquier excedente de hilo, como le dije anteriormente, lo vamos a cortar. Y aquí ya estaría colocada la parte de abajo de la borla para que no se mueva. Bien, vamos a hacer lo mismo con las demás. Yo la voy a abrir. Que me quede centrada. Totalmente centrada. Con todos los flequitos a donde deben de ir. Todas las hebras de hilo deben de estar donde deben de estar. Que quede totalmente centrada. Bien, ya que tengamos esta parte así, vamos a pasar nuevamente. Ya tengo la borla enganchada de este lado. Vamos a pasar nuevamente nuestra aguja por el centro. Y vamos a salir por la parte de arriba. De esta manera. Vamos a ir pasando nuestro hilo. Pero antes de esto, nuevamente con nuestro silicón, le vamos a poner un punto de silicón. Y ya de esta manera, vamos a arrastrar, vamos a arrastrar nuestro hilo. Y vamos a hacer que nuestra borla quede totalmente pegada a la de arriba. ¿Ven? De esta manera. Vamos a acomodar. Vamos a cerrar. Entonces, cuando ya tengamos esta parte así, simplemente vamos a cerrar nuestra borla. Y miren cómo va quedando. ¿Ven cómo va quedando? Va quedando bien centrada. Va movilizándose para que esto quede bien. Y ya solamente es peinar los hilos. Luego ya ustedes verán cuando yo la abra cómo va a quedar. Bien, vamos a dejarla ahí. Y vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba. Luego que tengamos esto, entonces acá encima, miren, acá encima le vamos a dar, miren, acá encima vamos a tomar algunos hilos. Algunos hilos. Y le vamos a dar unos puntos. Unos puntos para ajustarla. Es recomendable que utilicen el hilo del mismo color de la última borla. O la borla de la parte de arriba. Para que cuando den los puntos, desaparezca. Pero en este caso, como quería que se viera bien lo que estoy haciendo, he utilizado un hilo de otro color. Si ustedes le van a hacer esta borla para ponerle un enganche, entonces pueden utilizar uno de estos. Pueden utilizar uno de estos palitos. Que vienen ya con un taponcito y simplemente entrarían la perlita. Entrarían la perlita hasta el final del palito. Bueno, ahora no porque tiene esa torcedura. Pero entrarían la perla hasta el final del palito. Y al final del trabajo, simplemente le harían el enganche con una pinza. Ahora no se lo estoy haciendo, pero esa es la posibilidad que tienen. Este yo no lo estoy haciendo así porque esta yo la voy a forrar en otro video. Así que solamente les estoy enseñando cómo hacer las borlas, la técnica que utilizo y lo bien que queda. Mírenlo acá. Ustedes la van a movilizar un poco. Y cuando ustedes la movilicen, ella se va a abrir como está hasta ahora. ¿Ven? Esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos la página de Facebook, el grupo de Instagram y mis demás canales. Que se los estaré dejando todos en mi página de YouTube. Las espero por allá. Bye.